Hoy, cocinamos al punto de Luis Molina. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas a mi casa. Adelante. Bueno, pues esta es mi cocina, donde tengo preparados todos los ingredientes para los platos que vamos a hacer hoy. De primero tenemos unas alcachofas en flor con salsa de foie y de segundo un buey burguiñón. ¡Suena que alimenta! Pues antes de empezar, te damos los regalos que traemos de parte de nuestros colaboradores. Bueno, pues muchísimas gracias. Son unos regalos que los voy a utilizar mucho, la verdad. Pues de nuevo muchísimas gracias. Y este, la verdad que más que utilizarlo, me los voy a comer todo. Por gentileza de Luna Public, un par de delantales exclusivos para nuestros cocineros. Además de un práctico juego de cuchillos. Y por cortesía de nuestro supermercado patrocinador, Cobirán, esta magnífica cesta de productos básicos que no pueden faltar en ninguna cocina. Y bueno, por último, la verdad que lo más importante para el día de hoy, el delantal que he llevado esperando desde que me dijeron que iba a venir al programa. Muchísimas gracias. Pues ya es tuyo. Y te siento de maravilla. Si ya estás listo para empezar, cuéntanos los ingredientes de ese primer plato que nos vas a preparar. En primer lugar vamos a hacer, como hemos dicho, unas alcachofas en flor, con una salsa de foie. Por lo tanto, obviamente, necesitaremos unas alcachofas, vamos a utilizar una seta shiitake, una tarrina de foie, un puerro, una yema de huevo para la salsa y dos que pondremos de decoración. Además, un poquito de nata para ligar la salsa. Pues para empezar, vamos a limpiarlas alcachofitas. Para ello, la verdad que vamos a quitar cuantas más hojas posible. La verdad que la alcachofa ahora viene muy dura, porque la temporada ha terminado, pero no está nada mal. Luis es sin duda el chef más joven que hemos tenido en este programa. Pero a pesar de su corta edad, es ya todo un experto culinario, puesto que ha hecho de esta afición su profesión. Así nos explica cómo empezó a interesarse en este mundillo de los fogones. La verdad es que la cocina en mi familia siempre ha sido un punto muy importante. Siempre ha sido algo por lo que nos reuníamos y algo que siempre ha estado presente en todas las celebraciones. Mi abuela, por tanto parte de madre como de padre, han sido grandes cocineras y gente que me ha enseñado mucho. Mi padre, además, ha sido un gran amante de la cocina y yo siempre le he visto todos los fines de semana y entre semana manejar la cocina. La verdad es que ha sido, por decir así, mi ejemplo. Aún así, lo que a mí más siempre me ha gustado ha sido comer. Bueno, las alcachofas las vamos a terminar de pelar y lo que hago con el cacharrito este para sacar las bolitas del melón, que yo siempre se lo he dicho, es sacarle el corazón. Y para ello lo metemos, lo giramos y sacamos todos los pelitos que haya. Cuando ya las tenemos, bueno, siempre se deben meter en agua y limón para que no se oxiden, pero bueno, como las vamos a meter rápido en aceite, en este caso es aceite de oliva, vamos a llenar una olla lo máximo que podamos hasta que se cubran y las vamos a meter boca abajo. La temperatura del aceite, ahora la verdad que no tiene que estar muy fuerte, porque lo que queremos es que durante una media horita las alcachofas se confiten. Un indicativo de que se está confitando algo en un aceite es que hace pompas, pero no esas pompas tan fuertes como cuando estamos friendo. Ese ruido de... Es mucho mejor que sean unas pompitas suaves e incluso grandes. Vamos a empezar a partir los ingredientes de la salsa. Para empezar vamos a lavar el puerro, que lo que hacemos es partirlo por la mitad, o al menos como a mí me gusta, y lo pasamos en el grifo para quitarle toda la tierra. Abriendo todas las capas y haciendo que salga toda la tierra. Lo que vamos a hacer es picar el puerro en unas tiras finitas para que tampoco nos tarde mucho, ya que va a ser una salsa donde tampoco queremos un puerro muy 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 frito. Entonces, Luis, ¿cómo te decidiste por estudiar cocina? ¿Lo tenías claro desde el principio? Pues yo, mire, yo estudié en la Inmaculada. Después el bachiller, como sabemos que no hay en la Inmaculada, lo hice en el San Agustín. Y bueno, la verdad es que elegí en ese momento un bachiller de ciencia. Quería tirar por la medicina, por una rama biológica. Hice biología y bueno, pues sacaba buenas notas y todo el mundo me decía que tenía que hacer una carrera, bueno, pues con futuro, con lo típico que se dice hoy en día. Y bueno, pues tiré por la medicina y no fue nada acertado, no era mi mundo. Me atreví a decírselo a mi padre, que me apoyó. Y sí, ahora mismo estoy estudiando en Madrid, en una escuela, en el Cordon Bleu. Y estoy como loco porque, bueno, es lo que siempre he querido hacer y es lo que más me ha gustado. Entonces, además, mis amigos me lo han dicho siempre, que debería haberme metido desde el principio, porque se me nota. Siempre estoy, bueno, pues queriendo comer y queriendo aprender. Me gusta mucho conocer sitios nuevos. Soy muy criticón, muy criticón en la cocina. Mi padre también me lo dice. Pero bueno, yo creo que también este mundo hay que ser un poco autoexigente porque hay muchos restaurantes, pero muy pocos son los que demuestran la calidad de la cocina. Aunque, bueno, vivimos en un país donde, gracias a Dios, podemos disfrutar de lo que para mí es la mejor gastronomía del mundo. Hemos picado unas cuantas setas, que en este caso, las que he encontrado han sido setas y taques. Pero bueno, también podemos, yo las he hecho con champiñones, con boletus, con cualquier otra seta. Las añadimos. Vamos a echar muy poquito aceite. Y una nuez de mantequilla. En efecto, vamos a sacar un poquito de mantequilla. Que nos va a ayudar a darle un toque diferente a la salsa. Como he dicho, yo estoy haciendo cocina en una escuela. La escuela es francesa y utilizamos muchísima mantequilla. Por lo que cada vez me está gustando más y más la mantequilla. Así que la utilizo muchísimo. Además da un punto puntuoso. Y bueno, el propio sabor de la mantequilla que es, desde mi punto de vista, espectacular. Bueno, pues la salsa la vamos a hacer a un fuego medio. Vamos a rehogar simplemente las setas y la verdura. De manera que suden, como dice mucha gente. Las alcachofas deben estar todo el rato sumergidas. Pero como normalmente flotan, lo que debemos hacer es cada X minutos, cada dos o tres minutos, ir dándoles la vuelta. Para conseguir que así se hagan por todos lados igual. Como hemos dicho, esto va a estar una media horita. Y esto tardará unos 10 minutitos en pocharse. Así que vamos a empezar con el segundo plato para ahorrar tiempo y así poder hacer más cosas. Para el segundo plato vamos a utilizar medio kilito de carne. En este caso en morcillo. Vamos a utilizar unas verduras para hacer la salsa. Que son un poquito de cebolla, zanahoria, apio. Unos dientes de ajo, un poquito de laurel. Y granito de pimienta. De guarnición, unos champiñones salteados. Unas cebollitas francesas. Un poquito de bacon cortado en lardons. Un poquito de pan frito. Y para trabar la salsa utilizaremos un poquito de mantequilla. Y para dar sabor, un poquito de tomate concentrado. El perejil es simplemente para un toque de decoración que veremos más adelante. Para el segundo plato, la carne y la verdura que hemos presentado han estado una noche entera metidas en una botella de vino. Lo hemos separado el sólido y el líquido, la carne y las verduras. Y aquí tenemos el vino colado. Y lo primero que vamos a hacer es reducir este vino a la mitad. Porque este vino ha cogido mucho sabor y lo que queremos es que se concentre ese sabor. Lo vamos a poner a fuego fuerte. Y la carne, para no tardar mucho y por ahorrar tiempo, vamos a hacerla en la olla express. Le vamos a poner un poquito de aceite. Para marcar. Estas verduras, como vemos, han tenido un día y se nos han puesto moradas. Esta verdura no la vamos a utilizar para la salsa más que para dar sabor. Pero después la podemos guardar para cualquier otra elaboración. Mientras que se nos enciende el fuego, voy a aprovechar y voy a ir partiendo los champiñones que vamos a utilizar para la guarnición. Bien, en este caso van a ser unos champiñones sin tallo, que se lo hemos cortado. Y lo vamos a cortar en seis trozos. Primero por la mitad y cada uno en tres trozos. Por la mitad y en tres trozos. Por lo que estamos viendo, tus platos llevan varias elaboraciones que no suelen hacerse en un menú normal de cualquier casa. Pero tú, ¿por qué tipo de cocina te decantas? ¿Por la tradicional o por la más actual? Bueno, yo creo que cualquier cocina debe venir de la cocina tradicional. Es la base de cualquier cocina. Podemos ver hoy en día, como grandes chefs, nos hacen platos muy elaborados, pero que si indagamos en ellos, no dejan de ser platos tradicionales reconstruidos. A mí me gustaría una cocina más moderna, una cocina innovadora, pero que no se olvide de la cocina de la de todos los días, la que hemos comido en casa, la que hemos disfrutado con nuestra familia. Esa cocina yo creo que nunca debemos perderla y debe ser la cocina que siempre perdure en los restaurantes. Bueno, como hemos dicho, ya una vez caliente el aceite, vamos a empezar a sellarlo. Un aceite caliente, para que no se nos cueza, y una carne doradita. Se nota que la carne está en vino porque es ahora cuando desprende todo ese aroma, y sellándola lo que hacemos es mantener ese aroma dentro de la carne y no dejar que salga. Ya que tenemos la salsa medio terminada de las alcachofas, la verdura ha terminado de sudar, por lo que lo que vamos a hacer es levantar la tapa y dejar que se termine de freír sin el vapor. Bueno, una vez que tenemos esta salsita, teniendo cuidado con la carne, y podiendo ir sacarla una vez esté hecha, parece que está muy quemada, pero lo que pasa es que como ha estado un día casi en vino tinto, coge un color casi negro, pero esta carne está todavía muy cruda por dentro. Si la partís por la mitad, se ve, en el mismo aceite, hacemos la segunda tanda. En este caso hemos elegido una carne para guisar, es el morcillo, o también el jarrete que solemos utilizar, pero yo creo que cualquier carne para guisar, de ternera, incluso de cerdo. En este caso el morcillo es una carne que termina siendo una carne deshilachada, deshilachada, hecha como hebras, y yo creo que para los guisos es lo que todos estamos acostumbrados, como ese rabo de toro desnigado, es que te lo comes solo con el tenedor, o incluso si quieres con una cuchara. Pero sí, en definitiva, yo creo que casi cualquier carne puede ser utilizada para este plato. Bueno, dejando la carne terminando de freírse, vamos a coger el foie para la salsa, una tarrina de foie, y la vamos a volcar dentro de las setas y del puerro. No le hemos echado nada de sal a las verduras, porque el foie viene casi siempre, es un alimento que da sabor. Dejamos deshacer ese foie a fuego lentito, y terminamos la carne, que la vamos a reservar hasta que terminemos las verduras. Vamos sacando la carne, que ya está toda sellada. Apagamos el aceite de la carne, y vamos a terminar la salsa de las alcachofas, que como vemos, siguen aquí a fuego lento. En un vaso batidor, vamos a volcar toda la verdura de la salsa. Y vamos a terminarla. Lo vamos a hacer con una trituradora manual, que en este caso es lo más cómodo. Y lo que sí vamos a agregar es un poquito de pimienta. Y la sal la podemos rectificar cuando esté hecha. Pues muy bien, cogemos la nata, y vamos a ir poco a poco. Echamos un chorrito, y batimos. Vemos que es una textura muy grumosa, muy espesa, por lo que nos damos cuenta que hace falta más nata. Bueno, yo creo que hemos conseguido una textura de salsa, para acompañar una alcachofa perfecta. Primo, vamos a terminar la salsa añadiendo una yema de huevo, y para ello lo separamos de la clara. Lo que yo siempre hago es abrir el huevo entero, y con la propia mano, separar la yema de la clara. De una manera fácil. Y la yema de huevo lo que siempre da es untuosidad, como hemos dicho antes con la mantequilla. La yema la podemos reservar para cualquier otra elaboración. Pues ya tendríamos la salsa, que podemos reservar. Para seguir con la carne, toda la verdura que ha estado junto con la carne una noche, la vamos a añadir a la olla, que vamos a encender a fuego fuerte, porque lo que queremos es que se salten, y las vamos a dejar 3-4 minutos que suden. Bueno, Luis, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu familia? ¿Qué puedes decirnos de tus padres? ¿Tienes hermanos? Bueno, pues la verdad es que mis padres han sido unas personas que siempre me han ayudado, la verdad, en que parece que es lo típico que dice todo el mundo, pero siempre me han ayudado mucho en lo que yo he querido. Mi padre, la verdad, es que ha sido una persona muy trabajadora, que yo siempre le he visto irse pronto de casa y volver lo más tarde que ha podido. Mi madre siempre ha cuidado de nosotros, pues desde que éramos chiquititos, y hemos sido una familia muy unida. Tengo una hermana mayor que ya no vive en casa, ya se ha mudado con su novio. Todo el resto de nuestra familia ha sido de fuera, mis padres son los dos de Madrid, ellos han nacido en Madrid, a mí me llevaron, bueno, se fue mi madre a dar a luz allí a Madrid, pero nos consideramos, o al menos mi hermano y yo somos caballas al 100%. Desde el tercero o cuarto día que nacimos, volvimos a Ceuta, y es lo que digo, mi madre siempre ha trabajado en el ayuntamiento, mi padre ha tenido una empresa ahí en el puerto, mi madre siempre ha estado atenta a mí, me ha llevado todas las mañanas, yo siempre he jugado al fútbol y al baloncesto, es de chiquitito, es la inmaculada, y bueno, la verdad es que obviamente, qué voy a decir, no tengo ninguna queja, ni mucho menos, por parte de mis padres. Bueno, la verdura, como hemos dicho, debe hacerse a fuego fuerte, y esto nos va a ayudar a despegar todo el fondo de la olla que se ha quedado con la carne. Una vez sudadita esta verdura, vamos a añadir la carne, vamos a mojar un poquito con el vino casi evaporado a la mitad, dejamos un poquito, que si no nos va a dar mucho sabor a vino, y añadimos un litro de fondo de ternera, o podemos hacer un litro de agua con dos o tres caldos de ternera, perfectamente, en este caso, lo tenemos hecho, y lo añadimos hasta que cubra. En este caso, nos va a sobrar un poquito, y lo vamos a cerrar en la olla express, entre media hora y cuarenta minutos, y como hemos dicho, ese tiempo lo vamos a aprovechar para terminar la guarnición. Vamos a seguir con una de las guarniciones de las alcachofas, y van a ser dos yemas de huevo que vamos a meter en azúcar y sal, he echado 50 gramos de sal y 50 gramos de azúcar. Y eso lo que nos va a ayudar es a curarlas y a que ganen un poquito en sabor. Las metemos con cuidado. Ya nos ha quedado claro que la cocina es tu gran afición, pero suponemos que tendrás algún otro hobby más, ¿no? Yo creo que mi mayor afición puede ser salir a comer con mis amigos, puede ser disfrutar con ellos, pero aún así, tengo aficiones como puede ser ver el fútbol, que yo creo que gente de mi edad siempre no se va de un poco del día a día, tener nuestro equipo, tener nuestras reuniones también con los amigos, pero yo creo que mi mejor afición es estar con mis amigos. Me ha encantado siempre hacer deporte, jugar al baloncesto, que siempre he jugado aquí, en el equipo de la Inmaculada, en el equipo del Ceuta, que cuando cambió el nombre, que fue el V Ceuta. Vamos a apagar ya las alcachofas, que ya están, y vamos a poner la olla express en el tres más o menos, para que esté ahora una media hora. Mientras la carne sigue en la olla, nuestro anfitrión empieza a preparar su guarnición. Lo primero, meter unas cebollitas francesas a hervir en un poco de agua y unos dados de mantequilla. Aprovechamos para preguntarle dónde se plantea él su futuro como cocinero. Bueno, a mí me gusta mucho Ceuta, me gusta la vida que nos proporciona y que nos brinda, pero yo creo que este mundo en Ceuta puede ser un poco complicado. No lo descarto, para nada, pero tampoco creo que sea mi primera opción. De todos modos, yo creo que este mundo no debes planteártelo tan joven. Yo creo que ahora mismo es el momento de conocer, de viajar, de aprender. Me gusta Ceuta, mucho. ¿Es mi primera opción? No lo sé, no lo sé. Aún así, he de decir que la vida andaluza, Sevilla, Cádiz, Málaga, Ceuta, es yo creo que lo que más me gusta y donde yo creo que debo acabar porque es al fin y al cabo mi forma de ser lo que va a determinar eso. Vamos a saltear los champiñones con un poco de aceite y lo vamos a hinchar con el aceite en caliente. Lo que vamos a aprovechar es para tapar las cebollitas y antes echarle un poquito de azúcar. Lo que conseguimos con esto es que una vez que el agua empiece a consumirse vamos a crear una especie de almíbar que lo que vamos a conseguir es eso, caramelizarlas y glasearlas. Vamos a saltear en primer lugar estos champiñones. Como he dicho, vamos a tapar las cebollitas, los vamos a añadir para darles un poquito de color. Tampoco queremos ni que se nos hagan, simplemente que adquieran un poquito de color. Hablamos de tu futuro como chef, pero antes de llegar a serlo, primero tienes que hacer las prácticas, ¿no? ¿Sabes ya dónde las vas a hacer? Tengo que buscar. Gracias a Dios mi escuela nos aporta un amplio abanico de posibilidades que me gustaría aprovechar, pero aún así, como te he dicho, me encantaría poder viajar, me encanta el mundo asiático, el sabor asiático, me encantaría poder conocer países como Tailandia, Camboya, Vietnam, China, incluso Japón, y yo creo que es un mundo por descubrir, así que yo creo que es donde me encantaría viajar y aprovechar mis prácticas. mis prácticas. Y el champiñón ya casi lo tenemos. Lo vamos a sacar y lo vamos a reservar. La alcachofa está lista y la vamos a sacar escurriéndola bien de aceite. No hace falta tampoco ponerla en un papel ni nada porque ahora va a volver a freírse para que se abra y la vamos a dejar como una flor. Vamos a terminar la guarnición. Para el bacon primero lo vamos a partir y para ello vamos a hacer unas tiras del taco gorditas y vamos a aprovechar las tres capas que tiene el bacon. Hacemos unos bastones de un centímetro y con cinco o seis para un plato tenemos de sobra. En un poco de aceite ya que el bacon tiene su propia grasa. Continuando con tus estudios ¿qué es lo que más te ha gustado o te ha sorprendido del curso? Bueno, yo creo que lo que más te sorprende cuando te metes por primera vez en una cocina por así decirlo profesional es la rigurosidad la profesionalidad con la que te lo tienes que tomar. Yo creo que al fin y al cabo el trato frente al cliente ha de ser perfecto es algo muy sacrificado muy profesional muy disciplinado y es sobre todo una de las bases que te enseñan yo creo que en todas las escuelas de cocina es esa profesionalidad con la que te lo tienes que tomar ese respeto al producto ese tiempo que tienes que echar a cada cosa que haces en una comanda no viene solo una por así decirlo un pescado a la plancha sino que viene un pescado a la plancha un primer un segundo un tercero y tienes que saber pues moverte en una cocina y yo creo que eso es lo que más me ha sorprendido a mí y a todos mis compañeros uno llega ahí creyendo que sabe de cocina por así decirlo creyendo que sabe hacer muchas cosas y cuando te metes en el mundo profesional ves que eso es otra otro otro mundo es bueno productos de primera clase chefs que tenemos de profesores que son un gusto trabajar con ellos porque además de amar su cocina son grandes grandes chefs y bueno y y se lo agradecemos mucho desde luego porque no todos los días podemos disfrutar de ellos nos encanta la verdad yo mis compañeros y yo siempre hemos estado muy a gusto nunca hemos tenido ningún problema ni mucho menos y nos encanta la verdad que de todas las asignaturas que tenemos la que más nos gusta siempre es la de meternos en la cocina y y disfrutar de lo que nos gusta más que pasar rato entre papeles por así decirlo la cocina no es solo pasar pasar algún rato aquí entre fogones sino aprender de temperaturas de texturas de incluso química aprender muchos aspectos que que la gente yo creo que no lo tiene en cuenta el bacon ya se ha dorado lo suficiente y nuestro chef lo reserva hasta el momento de ponerlo en el plato aparte corta en triángulo unas rebanadas de pan de molde y las pone a freír en el mismo aceite que hemos utilizado con las alcachofas todo ello sin descuidar las cebollitas francesas que teníamos caramelizando en la otra olla ya están cocidas y ahora lo que vamos a terminar es de consumir este agua de que se crece el mibar y poder y poder envolverla vamos a dar la vuelta al pan queremos un color doradito tampoco quemado vamos a poner antes de sacarlo un trocito de papel absorbente para quitar el exceso de aceite siempre importante en la fritura muy importante y veis el pan tostadito nada quemado ya que ahora cuando termine de absorberse todo el aceite volverá a estar crujiente y muy sabroso lo que vamos a hacer es freír ahora la alcachofa para que abra en flor mientras vamos encendiendo el aceite lo que vamos a hacer es limpiar estas yemas y las vamos a limpiar con un poquito de agua pues lo que vamos a hacer es con mucho cuidado quitar el exceso y lo que vemos es que la yema ha creado una costrita gracias a la sal y lo que hacemos es con un agua muy y tenemos unas yemas curadas por fuera y muy cruditas por dentro y en la segunda igual quitamos el exceso con la mano como si fuese un salazón lo que nos va a ayudar es a mantener la estructura de la yema y a tenerla fluida en su interior la reservamos hasta el momento del emplatado en el rato de preparar las yemas el aceite el aceite ha llegado al punto justo de temperatura para freír ya las alcachofas es imposible hacerlo sin que salte yo recomiendo poner una tapita y y no segundos contados y siempre sacando cualquier resto de alcachofa que pueda quedar. Esta la podemos reservar hasta que enfríe un poco y vamos a terminar la cebollita. Podemos apagarlo y añadir un poquito de agua del mismo grifo. Un chorrito pequeño. Y devolverlas al fuego para que termine esa salsita de glasearla. Vamos a empezar a montar los platos y lo que debemos hacer es elegir las alcachofas mejor abiertas. En este caso vamos a poner una alcachofa. Podemos ayudar a abrirse dos alcachofas. Las yemas con cuidado y una cuchara las ponemos en el interior. Yo creo que cualquier plato lo primero que debe entrar es por el ojo. Un plato muy rico debe estar además bien presentado. Siempre es un gusto que te llegue un plato limpio, bien presentado y que encima esté bueno. Por último un poquito de salsa. Esta salsa es una bomba de sabor, es impresionante. Pues este sería el primer plato. Unas alcachofas en flor, primero confitadas y después fritas, con una yema de huevo curada y una salsa de foie. Y ya está. ¡Gracias! Vamos a abrir ya la carne y vamos a esperar a que salga de todo el vapor para presentar. Pues lo que vamos a hacer es sacar cualquier sólido de aquí y en un colador, en un bol junto a un colador, vamos a sacar lo sólido de esta. Una vez sacada toda la carne y la verdura del interior de la olla, Luis le da el último toque a la salsa. Vamos a añadir un poquito del concentrado de tomate y vamos a ligarlo en un vasito, vamos a coger un poquito el propio caldo, medio vasito y lo vamos a ligar con un poquito de harina de maíz. Otra opción es harina normal, antes de echar tanto el vino como el caldo, haber echado un poquito de harina y con ella haber trabado un poquito la verdura y eso hubiese ayudado a ligar ahora la salsa. Pero bueno, al fin y al cabo nos deja el mismo resultado de una salsa brillante y espesa. Se añade, simplemente se pone a un fuego fuerte para que empiece a hervir y en unos 5 minutos lo tendremos espeso. Como hemos dicho, mientras tanto, en un platito vamos a recuperar la carne con unos guantes para no quemarnos. Recuperamos los trocitos de carne. En este plato las verduras solo las hemos utilizado para dar sabor a la salsa, pero nuestro chef nos da ideas para aprovecharlas en otras elaboraciones. Esta verdura se guarda en un tarro y el día que vayamos a hacer una carne se le hace un fritito con un poquito de cebolla, se le añade esto además y le va a dar un sabor con el vino tinto que lleva incorporado, que nos quedaría buenísimo. Triturarla con un poquito de agua y un caldo de verduras para hacer un poquito de puré, sería otra, que lleva puerro, lleva cebolla, lleva zanahoria para hacer un puré, para la cena, sería otra opción buenísima. Yo creo que lo mejor sería reservarla, como voy a hacer yo, bien escurrida y utilizarla para otra salsa. Como veis, ya está la salsa hirviendo, por lo que vamos a introducirla y vamos a dejar que espese durante cinco minutos. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Aquí terminando ya la salsa. ¡Qué buena pinta! ¡Mmm, qué bueno! ¡Qué bien huele, Luis! ¿Qué tal? Muy bien, ya está terminando todo. ¡Ah, fenomenal! Y a ver qué tal se da todo un poco. Tiene un aspecto magnífico. ¡Uy, ya has terminado este plato! Está estupendo, Luis. Sí, señor. Muy bien. A ver qué tal. Bueno, voy a terminar. Yo pienso que maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, Luis, ¿nos presentas a la visita? Pues aquí está mi padre, del que os he hablado un ratillo antes. Él es el que siempre me ha enseñado, la verdad. Y bueno, es el que más me critica mis platos, el que más me enseña, con el que más aprendo y bueno, con el que siempre y más tiempo paso cocinando. A él siempre le ha encantado la cocina. La verdad que ha sido una persona que desde el principio ha sido, bueno, pues, un magnífico alumno porque le ha gustado muchísimo desde muy jovencito. Con su madre, conmigo, siempre ha cocinado con nosotros. Y pienso y creo que va a ser un gran chef porque además le pone muchísima ilusión a los platos, que es lo importante. A ver qué tal. Además es muy trabajador en la cocina. Bueno, a ver qué tal. Le deseo lo mejor. A ver qué tal. Gracias. Vale, ahora nos vemos. Adiós. Bueno, ya estaría todo casi listo. Y podemos empezar el emplatado final. Unos trocitos de carne. Un poquito de salsa. Y terminar con las guarniciones. Unos trocitos de bacon. Unos trocitos de champiñón. Y, por último, un poquito de las cebollitas. Vamos a poner alrededor. Y el último toque, y el más importante, para acompañar, unos trocitos de pan. Que lo que hacemos es, una de las esquinitas, mojarlas en aceite y mojarlas a su vez en perejil. Y le da ese color verde a la punta del pan. Lo ponemos en un lado. Es un plato con muchas elaboraciones. Pero sencillas. Con ganas se pueden hacer. Así estaría listo. El segundo plato. Bue burguiñón. Un plato francés. Con los toques de las cebollitas francesas. Los champiñones. El bacon. Y el pan frito. ¡Gracias! Bueno, pues os agradezco muchísimo a todos que hayáis visto en mis platos, me quedo muy contento y satisfecho con el resultado, espero que hayáis disfrutado del rastrito que hemos pasado juntos, una experiencia la verdad que nunca se me va a olvidar, mi primera vez en la tele, además en la tele de mi ciudad, y bueno, vuelvo a repetir que os agradezco muchísimo a todos, a la gente que ha venido aquí a mi casa a hacer el programa, a Beatriz y a Carlos, y bueno, ahora va a entrar alguien que me va a probar los platos y como ya he dicho antes, es el más crítico y del que más he aprendido. Hola Luis, vamos a ver, vamos a probarlos, a ver qué tal, tiene una pinta increíble, eh, a ver, mmm, buenísimo, muy bueno. Muchas gracias, hombre. Buenísimo Luis. Y este, vamos a probar un poquito. Bueno, pues parece que le ha gustado. Confirmamos que el niño tiene buena mano, ¿no? Muy buena mano, muy buena mano. Está exquisito, de verdad, Luis. Te lo agradezco mucho, te lo agradezco. Pues nada, familia, a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros, gracias a vosotros.